Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free Hoy vamos a preparar salsa mixta de pollo y carne para pastas esta salsa nos puede servir para espagueti, lasaña o cualquier otro tipo de pasta cubrimos con agua fría media pechuga de pollo y la cocinamos a fuego medio bajo por 20 minutos cuando la pechuga esté cocida la retiramos del agua, la dejamos enfriar un poquito y la desmechamos el caldo lo vamos a colar con ayuda de un paño de cocina para retirar todas estas impurezas y el exceso de grasa y lo reservamos colocamos una sartén de fondo grueso o una olla a calentar agregamos un chorrito de aceite y añadimos una cebolla cabezona blanca pequeña y 4 dientes de ajo finamente picados este a fuego bajo lo dejamos dorar por 2 minutos hay que moverlo para que no se quene colocamos 2 litros de agua a hervir cuando esté hirviendo vamos a agregar 2 libras de tomate chonto maduro los que le hemos hecho un corte en cruz superficial los vamos a dejar allí apenas un minuto o hasta que ustedes vean que la cáscara empieza a desprenderse sola vamos a colocar 2 cucharadas de salsa de tomate punta de una cucharadita de azúcar esto para bajar un poco la acidez para que no quede amarga la pasta de tomate tenemos que cocinarla la vamos a mover ligeramente y la cocinamos por 2 minutos a fuego bajo moviéndola ocasionalmente para evitar que se queme retiramos ya los tomates los dejamos enfriar un poquito bien, pasados los 2 minutos agregamos media libra de carne de res de cadera cortada en trozos bien delgados y pequeños dejando parte de la grasa o podemos colocarla molida agregamos una cucharadita de sal y el caldo de pollo que ya está frío es importante que esté frío para que todos los sabores de la carne se integren bien y quede muy gustosa la salsa revolvemos la mejor manera de revolver siempre es en 8 para que se integren todos los sabores si quedó algo pegado de la salsa en el fondo lo movemos bien y vamos a dejar cocinar la carne por 10 minutos a fuego bajo a los tomates le retiramos con cuidado la cáscara y luego le vamos a picar muy pequeñitos repasando el corte esto es lo que queremos que quede como un puré ustedes pueden hacerlo así picarlo pequeñito y repasar varias veces el corte lo añadimos a la olla revolvemos probamos la sazón en este punto si hace falta sal se la agregamos de una vez y vamos a dejar cocinar a fuego medio bajo por una hora cuando la salsa tenga esta consistencia agregamos el pollo que hemos desmechado y reservado anteriormente lo mezclamos todo y dejamos cocinar de 5 a 15 minutos más dependiendo de la textura que tenga la salsa esta no necesita más de 5 minutos porque nos vamos a jugar cuando ya un parque de la helicadera que no hacemos porque eso es lo que que se va a hacer y la se va a hacer es lo que Gracias.